El Atlético de Madrid recupera al liderato a pesar de tropezar ante el Betis. Atención porque Lucas Vázquez dice adiós a lo que resta de temporada. Y ojo porque el PSG empieza a plantearse su futuro sin Kylian Mbappé. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo Post News. Tropezón del Atlético de Madrid en la Liga ante el Betis. Uno a uno en el momento más decisivo de la temporada para los del Lecholo Simeone. Empezó marcando el conjunto visitante, el conjunto rojiblanco. Lo hizo Gianni Carrasco pero empató el encuentro. Cristian Tello, un partido que acabó con empate. Además con la mala noticia de que Joao Félix se marchó lesionado en la primera parte. Y de esta manera se va a quedar líder, recupera el liderato a pesar de solo llevarle un punto al Real Madrid y dos al FC Barcelona. Y con este resultado os queremos preguntar en la encuesta Post United para vosotros quién es ahora mismo el favorito para ganar esta liga. ¿El Atlético, el Real Madrid o el Barça? Sabéis que podéis votar en Twitter y aquí en comentarios, os leemos. Y además del Betis Atlético de Madrid, este domingo en la Liga también se jugaron el Villarreal 1-Osasuna 2, el Valencia 2-Real Sociedad 2 y el Valladolid 1-Granada 2. Mientras tanto en el Real Madrid que ya piensan en la Champions, en enfrentarse al Liverpool en Anfield. La noticia del día, mala noticia, muy mala, es la de que Lucas Vázquez se ha lesionado y se va a perder lo que resta de temporada. Atención, porque el gallego sufre un esguince en el ligamento cruzado posterior de su rodilla izquierda. Acordaros que fue sustituido por Odriozola en el Clásico. Bueno, pues el Real Madrid lo ha hecho oficial después de someterse a pruebas. El lateral del conjunto blanco se va a perder, como decíamos, lo que resta de temporada. Además, Fede Valverde, que salió en la segunda parte ante el Barça, no se ha entrenado con el grupo este domingo. Y tiene un fuerte golpe, aunque parece que va a llegar a ese partido ante el Liverpool de la Champions. Todo en un día de resaca y después de ganar ese Clásico ante el FC Barcelona, atención porque uno de los protagonistas fue Karim Benzema y desde su país, desde Francia, el diario L'Equipe se rindió a los pies del francés, diciendo Benzema está en la cima de su arte. El remate de tacón fue sublime. Además, L'Equipe apunta que los franceses del Barça, los atacantes de Mbélé y Griezmann, fueron impotentes e incapaces de crear la menor ocasión. Esa es la opinión del prestigioso medio francés L'Equipe. Vamos hacia Barcelona, la otra cara de la moneda después del Clásico. Dura derrota para los de Ronald Koeman. Y hay que contar que varios periodistas aseguraron que después del partido, en el túnel de vestuarios, hubo palabras mayores. Así lo definieron del Barça, de los jugadores, también de Ronald Koeman, con el triplete arbitral, primero por el penalti no señalado de Martin Braithwaite y también por, según el Barça, el poco tiempo de añadido que señaló Gil Manzano. Y además, también dicen que Piqué se encaró con el propio Gil Manzano y Luka Modric, que pasaba por el lado, le dijo a Piqué, estás esperando para rajar un central del Barça que no disputó ningún minuto y que fue directamente después del partido a saltar al césped a reclamarle esos pocos minutos de añadido, como decimos, que formaban parte, digamos, de la queja colectiva del FC Barcelona. Y todo en un domingo postclásico en el que Bain Sports ha sacado a la luz, ha hecho pública una entrevista concedida hace pocos días por Ousmane Dembélé, en la que el francés niega que sus lesiones fueran fruto de la mala alimentación y una vida desordenada. De hecho, Dembélé dice, mi estilo de vida es bueno, eso no es lo que me ha hecho sufrir tantas veces en el pasado. La gente habla sin saber. Y sobre Leo Messi, Dembélé dijo, Messi nos ayuda mucho a mí, me pide que busque los espacios y espere la pelota que me la dará. Y aún en España, una información en clave mercado, lo apuntan los compañeros del diario ASS, y es que el Real Madrid estaría interesado en el fichaje de Rafa Mir. Ojo porque el delantero del Huesca, cedido, recordemos, por el Wolverhampton, es el segundo máximo goleador español de la liga. Nada mal, 12 tantos para el delantero del Huesca y que estaría en la órbita para el Real Betis de cara a la siguiente temporada. Abrimos ya carpeta de fútbol internacional, nos vamos hacia Inglaterra, donde el primer partidazo fue el Tottenham 1-1. Manchester United 3 ganó el equipo de Solskjaer sobre el de Mourinho en United, que va a mantener la segunda posición a 11 puntos aún del City, pero con un partido menos que los de Guardiola, mientras que el Tottenham de Mourinho se va a quedar a 5 puntos de los puestos europeos. Por cierto, es la primera vez que Mourinho pierde, en una misma temporada, 10 partidos en toda su carrera. Antes se había jugado un partidazo entre Leicester y West Ham, o West Ham-Leicester, mejor dicho. Acabaron ganando los Hammers 3-2, victoria local con doblete una vez más, de Jisín Lingard, que lleva ya 8 goles en los últimos 9 partidos. Un West Ham que se va a colar, o que se cuela ya directamente, en la cuarta posición, o lo que es lo mismo. La zona Champions se va a quedar. City, United, Leicester 3-0 y West Ham 4-1, solamente de los Foxes. Y el que volvió a ganar fue el Arsenal de Mikel Arteta, 0-3 ante el Sheffield United, para acercarse a los puestos europeos, con doblete de Alexandre Lacazette. Y por último, en este domingo de Premier, también se jugó el Barley 1-2, Newcastle 2. Vámonos ahora hacia Francia, porque atención, hay novedades, os lo adelantamos en titulares, hay novedades en el caso Kylian Mbappé, y es que, según Telefoot, el PSG ya prepara un escenario sin Kylian Mbappé. Según este medio, el delantero no quiere comunicar una decisión todavía, ya que el club se encuentra inmerso en la pelea por la LICAN, de lleno en la Champions, también en la Copa de Francia, y si se pronuncia, será a final de temporada y no ahora. Y a todo esto, el PSG con Leonardo y Alqueray, fía la cabeza, ya barajan tres opciones si Mbappé no renueva. La primera sigue siendo, la opción A sigue siendo, Leo Messi. La opción B sería, Harry Kane, por quien Pochettino, que ya lo tuvo en el Tottenham, apuesta muy fuerte. Y la tercera sería el nombre de Mo Salah, que ya se ha especulado con el futbolista del Liverpool varias veces sobre su futuro incierto. Por cierto, todo un domingo en la LICAN, en el que jugó primero y ganó el Lyon ante el Angers, antes jugó y ganó el Mónaco, 3-0 ante el Dijon, con doblete de Ben Yedder, un Mónaco que le sigue la pista al PSG, y sigue estando a un solo punto del conjunto parisino. Y de Francia a Italia, jugaron varios grandes, varios de arriba. El primero, el Inter, que a pesar de no mostrar un gran juego, volvió a ganar 1-0, con gol de Darmian, a pase de Agraf Hakimi, que entró en la segunda mitad, una victoria que le permite estar cada vez más cerca del Scudetto. Por contra, la Juventus, también ganó 3-1 ante el Genoa, marcó Álvaro Morata, también Weston McKennie, y Kulusevski, una Juventus que con esta victoria mantiene la tercera posición y se coloca ya a un punto, tan solo uno del Milan. El Atalanta también gana a domicilio ante la Fiorentina, con doblete de Dubán Zapata y consolida la cuarta posición. Antes, por la tarde, dos victorias, también la parte alta, con sabor español, porque ganó el Napoli 0-2 ante la Sampdoria, con gol de Fabián Ruiz, y también lo hizo la Roma 1-0, ante el Bolonia, con golazo de Borja Mayoral. Vamos acabando el Post News con dos informaciones más, una buena y una mala. La mala es que Falcao sufre una fractura en la cabeza y está hospitalizado por un choque en el entrenamiento con el Galatasaray, está pendiente de evolución y estaremos también pendientes de la posible intervención del colombiano. Y la buena es que se va a poner fin a la pesadilla de Robben, que va a volver a jugar con el Groningen después de estar seis meses lesionado. Y antes de despedirnos ahora sí, dejarme que os diga que el tercer sorteo, venimos de azar, venimos de Ander Herrera con el PSG, el tercero va a ser este camisetón del City firmado por el señor Kevin De Bruyne, espectacular, aquí veis, la firma del Belga, la camiseta es preciosa, de Kevin De Bruyne, tercer sorteo consecutivo de esta semana especial, 200.000 seguidores en Instagram, todos para nuestro perfil, para nuestra cuenta, arroba post tu tv, para ganar este camisetón de De Bruyne. Y ahora sí, hasta aquí el post news, espero que os haya gustado, como siempre, darle muchísimos likes, no olvidéis también suscribiros, si no lo estáis al canal, nos vemos en un siguiente vídeo, adiós, chao, vaya bien.